Son locos en los que estoy haciendo, ¿entiendes? Todo es. Porque cuando yo creo que aquí, yo no he visto ni lo que nada. Se llama de trabada, como su hija y como una hija. Yo no sé quién, porque lo había escuchado. No, porque. No, 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 no. No, 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 no. Estas como personas son más, por ser más, y un poco religiosas.